Niño, ¿aquí no pasa mucho la policía? No. Ah, no, que yo no traje ni mascarilla. Como no tengo, voy a tener que romper una camisa un día esto para... para hacer una mascarilla. Ahí hay un hombre sin mascarilla. Y en pleno domingo, cuarentena total. Ahorita mismo le pongo su boleta. Voy para allá. Señor, ahí viene el policía. ¿A dónde? Ay, es verdad que ahí viene el policía. ¿Qué invento que hago? No traje mascarilla. Buenas tardes, compañero. ¿Usted por qué está por aquí por la calle? No, es que tenía que hacer una llamadita. ¿Y sin mascarilla? Sí que no tengo, señor. ¿Sabe que hoy es domingo y es cuarentena total? ¿Ah? ¿Sabe que hoy es domingo y es cuarentena total? No, yo no puedo, yo no vi ni la noticia, señor. ¿A usted no ve noticia? No. Bueno, pero se pone que ponen una multa. ¿Qué ha dicho, señor? ¿Cómo hace? Señor, ¿y la multa? Olvídense de esa multa. ¡Nena! Dame la oportunidad de bailar prendadito contigo, morena. Para que la cosa se ponga buena.